¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Memanía. El Bitcoin tuvo una caída el día de hoy y pues obviamente esto siempre genera una incertidumbre en el mercado. Es por eso que en este video pues quiero dar un parte de tranquilidad, pero también compartirles mis impresiones de cómo estoy viendo el Bitcoin en estos momentos, hacia dónde puede ir, pero sobre todo esa manipulación que está teniendo por estos días. Así que no se despeguen porque yo sé que todos tienen muchas interrogantes acerca de lo que puede pasar con el Bitcoin para los próximos días. Y recuerde como siempre regalarnos un like, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Memanía. ¡Comencemos! Muy bien, pues como ven realmente el Bitcoin y la mayoría del mercado de las criptomonedas han tenido correcciones importantes el día de hoy. El Bitcoin a grabación de este video un 4.58%, Ethereum casi un 4%, Binance 6.10%, Uniswap 5.8%, Chainlink 9% y en fin, la mayoría del mercado cripto hoy ha tenido correcciones, pero como siempre les digo hay que mirar la película completa en promedios digamos de una semana, pues los comportamientos digamos son positivos, el Bitcoin ha tenido una recuperación de un 6%, Binance un 22%, Cardano que fue ese proyecto que estuvimos analizando la semana pasada y que ha tenido muy buena aceptación en los comentarios, pues ha tenido también una recuperación de casi un 17%. Entonces, siempre hay que ver las cosas digamos dentro de diferentes ángulos para determinar lo que está pasando. ¿Qué está pasando con el Bitcoin por estos días? Pues obviamente el día de hoy tuvo una corrección importante y esto pues siempre genera incertidumbre y miedo en los mercados, pues digamos tuvo esta corrección que ves luego de tener esas recuperaciones que veníamos mencionando. Son varios aspectos y yo diría que es como un cóctel explosivo de lo que está pasando en estos momentos en el mercado de las criptomonedas en general, producto de dos cosas. Número uno, la manipulación, ya les voy a contar por parte de quién y segundo, muchas ventas en miedo e incertidumbre que son originadas precisamente por esas correcciones que hemos venido teniendo desde los niveles récords que presenció el Bitcoin en abril de este año. Entonces, yo sencillamente puse digamos en Google así Bitcoin Manipulation para ver esa cantidad digamos de noticias, análisis e información con lo que nos están bombardeando constantemente las redes y los medios de comunicación para darnos cuenta que efectivamente la mayoría de las noticias son negativas, son críticas, son para generar miedo e incertidumbre pues en nosotros, en la comunidad que realmente por lo menos está como que comenzando tal vez y que no sabe mucho de este juego de la manipulación de los mercados. Entonces, por un lado pues tenemos digamos todos estos tweets que ha generado Elon Musk que ya vamos a comentar que han generado miedo en el mercado, pero también incluso digamos anuncios por parte del Tesoro de los Estados Unidos sobre medidas mucho más restrictivas con la agencia de impuestos de los Estados Unidos para el tema de las criptomonedas para evitar la evasión de impuestos. Entonces, es como digamos una gran cantidad de noticias que están generando ese miedo que les comento. Puntualmente con Elon Musk, ¿qué pasó? Bueno, él estuvo el día de hoy haciendo un tweet con este corazoncito digamos quebrado y bueno, ahí como haciendo un chiste acerca de Bitcoin que la verdad pues ahorita no vale la pena ponerme a extender en eso, pero puntualmente lo que quería decir es que cuando él digamos lanza ese tweet como digamos de burla acerca de Bitcoin producto de todo lo que ha pasado automáticamente cae el mercado del Bitcoin. Esto es claramente lo que se registró por ejemplo en Coinbase luego de ese tweet tuvo una caída de 4.33%. Yo pensé que digamos ya veníamos superando esa etapa de inmadurez del mercado, ¿no? Que producto de cualquier noticia, anuncio, tweet iba a manipular el mercado a su favor. Pero parece que todavía tenemos esta situación y esto sucede por lo siguiente. Para nosotros el mercado de las criptomonedas pues es enorme digamos en términos de valoración del mercado del Bitcoin y de la mayoría de las altcoins. Pero si comparamos esta valoración de mercado con por ejemplo lo que es la valoración de mercado de una acción como Microsoft, todavía le falta mucho crecimiento. Entonces eso hace que al obtener un tamaño tan pequeño de mercado pues claramente sea fácilmente manipulable a su favor. Y con todo digamos lo que ha pasado, esta imagen de Elon Musk en el mundo cripto, él claramente identificó que puede fácilmente manipular el mercado a su favor. Un tweet de Dogecoin, hemos visto cómo ha generado explosiones en su precio. Lo mismo ha pasado con Bitcoin cuando anunció que Tesla estaba comprando esta criptomoneda. Y pues él ya lo sabe y pues claramente lo puede estar manipulando a su favor. Entonces aquí va mi primera digamos argumento de lo que está pasando y por qué se está generando esta manipulación en el mercado. Claramente como lo hemos visto en anteriores videos, todas estas empresas están comprando más participación, más Bitcoin en sus portafolios. Entonces hemos visto cómo ha sido una estrategia de adquirir más Bitcoin para protegerse de la inflación, de las pocas tasas de interés, por sencillamente mantener sus dólares guardados en el banco sin generar ningún tipo de rendimiento. Con el Bitcoin han visto que esa estrategia les ha generado rendimientos altísimos. Es decir, para los que por ejemplo entraron en enero, pues los crecimientos han sido impresionantes. Solamente con Microsoft, perdón, MicroStrategy ya tiene una participación de un 72% precisamente porque han estado comprando y comprando. Incluso les genera más rendimientos el Bitcoin que lo que realmente ellos venden o el producto o los servicios de su compañía. Y eso ha pasado con muchas compañías como Tesla, como Maytube, bueno, como todo este listado que siempre les he mostrado y que cada vez está creciendo más. Pero la manipulación va en lo siguiente y es que mucho de este dinero institucional de grandes empresas pues están viendo que puede ser fácilmente manipulable un mercado tan pequeño como el Bitcoin para luego comprar más barato. Tanto estas empresas que quieren obviamente incrementar su posición porque saben que en el futuro ellos todo lo planifican en el futuro pueden luego generar mayores rendimientos comprando Bitcoin en estos momentos o cuando empiece a caer mucho más. Entonces, por un lado, las empresas que ya tienen participación en Bitcoin quieren comprar más barato, pero también muchas que no han llegado, que están llegando tarde y que dicen bueno, esto se puede todavía generar mayores niveles de incertidumbre y de miedo para que caiga el precio y yo pueda entrar a este mercado y posteriormente aprovechar esos rendimientos. Entonces, muchas de esas empresas que todavía no han entrado al mundo cripto quieren efectivamente aprovechar mayores niveles de corrección para comprar más económico. Y la otra, digamos, el otro argumento de por qué estamos teniendo esta corrección por estos días es que, por ejemplo, muchos de esos traders nuevos que estuvieron comprando a niveles de los 65 mil, de los 55 mil dólares cuando, claro, esto estaba creciendo enormemente, pues, digamos, cuando tuvieron una caída de, por ejemplo, un 6%, un 10%, un 20%, pues, terminaron vendiendo en pérdida por el mero miedo de decir yo no puedo seguir perdiendo, yo no conozco esto, ¿para qué me metí en esto? Tengo que vender. Esta gráfica nos muestra ese escenario en el que, pues, no es de un solo usuario, de un solo trader nuevo que entró cuando el Bitcoin, pues, estaba como en ese hype y, por tanto, estuvieron comprando niveles récords y luego de la caída, pues, han perdido mucho dinero. Entonces, por ejemplo, acá se ha perdido 1.2 millones de Bitcoins o, digamos, que estuvieron vendiendo cuando esos usuarios, esos traders estuvieron teniendo pérdidas de entre un 5% y un 25% la semana pasada, 1.2 millones de Bitcoins. Multipliquen eso por, no sé, 30 mil dólares. Eso es mucho dinero. Y también, digamos, por pérdidas de más de 25% estuvieron vendiendo 120 mil Bitcoins. Recuerden que estuvimos también en un video hace dos semanas hablando de todas esas pérdidas que estaban generando los mercados de márgenes, de futuros y de opciones y esto nos muestra efectivamente ese escenario donde muchas personas estuvieron perdiendo mucho dinero por estar comprando en niveles superiores. Entonces, en resumen, digamos, desde los fundamentales de lo que está pasando en estos momentos, en realidad, digamos, detrás de bambalines de lo que es el precio del Bitcoin, hay una fuerza de mercado superior que claramente, digamos, con dinero institucional, con intereses como los de Elon Musk y todas estas empresas enormes de los Estados Unidos están generando una presión con todos, digamos, su ejército de medios de comunicación para generar ese miedo, hacer que el precio caiga mucho más y ellos poder comprar más barato porque en el largo plazo, obviamente, lo que quieren es aprovechar esas caídas para luego incrementar su posición y, pues, aprovechar los rendimientos superiores que pueda tener el Bitcoin. Y por el otro lado, pues, toda esa presión a la venta que hace que el precio caiga mucho más. Entonces, en la medida en que haya una masa de traders nuevos vendiendo en miedo, pues, eso hace que aún más caigan esos niveles. Y es que eso lo hemos visto, por ejemplo, si vemos el volumen de mercado del día de hoy. O sea, por acá me muevo mejor. Sí, exacto. Ha sido muy pequeño. Es decir, si comparamos esta barra que ves acá, prácticamente estamos en niveles que tuvimos en abril. Eso es muy poco lo que se ha movido el día de hoy y eso muestra efectivamente las correcciones. Entonces, luego, digamos, de estos argumentos que les estoy comentando, ¿cómo estoy viendo el Bitcoin en estos momentos? Lo que veo es que se está formando acá un cruce de la muerte que, pues, claramente, como lo hemos visto en videos anteriores, puede significar mayores niveles de presión a la baja. Entonces, si se forma esta línea de promedios, de medios, de promedios, digamos, de 50 días con 200 días, estas dos líneas, al formarse, pues, van a generar, típicamente generan presiones en corrección. Hemos visto, por ejemplo, situaciones similares cuando tuvimos en marzo el mismo escenario en donde se formó este escenario y, pues, tuvimos las correcciones que conocimos todos, que llevó el Bitcoin más o menos al nivel de los 3,800 dólares. En velas de 4 horas, pues, el Bitcoin ha tenido una recuperación al punto que se ha estado formando este túnel, digamos, muy interesante en el que, efectivamente, cada vez está en niveles superiores. Esto, pues, es, digamos, en estos momentos buenas noticias. Está mostrando que, a pesar de la caída del día de hoy, está, digamos, en esta senda de recuperación. Eso está bien. Ahora, el tema, digamos, sería en el que, en vez de estar generando este túnel de fluctuación ascendente, pues, sencillamente tuviera un rompimiento, ¿sí? Y tuviera este, este, digamos, nivel de caída. ¿Por qué? Porque lo que sucedería acá es, o lo que habría que analizar con detenimiento es que si se rompe ese soporte ascendente, pues, el nivel ahí ya importante, digamos, de soporte sería este de los 30,000 dólares. ¿Por qué? Porque es el nivel inferior más próximo que tenemos. Entonces, si cae el Bitcoin mucho más, digamos, rompe ese soporte, pues, ahí ya estaríamos hablando de niveles, digamos, inferiores que son de los que yo les he mencionado en varios videos anteriormente. Y es ese nivel de los 28,000 dólares que coincide con esta línea de movimientos promedios de 50 semanas, que es esta que han visto, digamos, que en anteriores videos les he comentado que coincide acá, digamos, con este rebote que podría suceder porque incluso, pues, hemos tenido anteriormente resistencias en esos niveles. Y es que, digamos, si vemos su índice de RCI, pues, claramente va todavía en una tendencia bajista, todavía podría efectivamente llegar a este nivel de las 32 unidades que tuvimos precisamente en marzo, como les venía mencionando, todavía podría descender mucho más para luego tener ese rebote ya de recuperación como efectivamente sucedió posteriormente a marzo. Y es que, por ejemplo, si lo vemos en velas de un día, pues, todavía está efectivamente en esos rangos ahí de corrección. Y es que, la verdad, el volumen, pues, no nos da como mucha reacción para decir esto se va a recuperar. Entonces, en conclusión, dadas las condiciones del mercado, yo todavía estoy viendo mayores niveles de corrección cuando rompa efectivamente si no logra tener una recuperación con fuerza en los próximos días. Si cae este nivel de los 30 mil dólares, muy, 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 digamos, hay muchas probabilidades que efectivamente ese movimiento de mercado nos lleve a esos niveles que yo les he mencionado de los 28 mil dólares donde coincidiría con esa teoría de Wyckoff que efectivamente estuve mencionando en esos videos y que coincide con estas resistencias que hemos tenido en diciembre del año pasado. Entonces, como que todo va confluyendo a que podría ser un buen escenario de rebote. Muy bien, amigos, eso es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero, como siempre, que haya sido de mucha utilidad y que estén tranquilos, que, digamos, a pesar que el Bitcoin, pues, puede tener estas correcciones, son normales en este mercado, el Bitcoin no puede crecer eternamente, todos los mercados también tienen caídas y vamos, digamos, en una senda normal de crecimiento, porque es que si vemos la gráfica en el largo plazo, pues, claramente, el Bitcoin nos está mostrando que siempre, a pesar de sus subidas y bajadas, va en esa tendencia alcista. Así que, pues, antes de despedirme, me gustaría saber cómo están viendo precisamente el Bitcoin, tanto para estos días como en el largo plazo, cuándo, digamos, puede ser como ese nivel de compra de entrada que ustedes están viendo óptimo para aprovechar lo que podría ser una próxima corrección. Como siempre, pues, voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!